La empresa provincial de consultoría jurídica y asistencia legal realizó desde el martes 19 hasta hoy jueves la tercera capacitación de juristas correspondiente al año 2023. En el encuentro asistieron representantes del gobierno, de la Dirección Municipal de Trabajo y del Tribunal Provincial. La participación de entes externos aportó ideas y confrontación de opiniones. Directamente esta preparación enfocada en la asesoría jurídica, es decir, con más impacto en las materias de lo mercantil, de lo administrativo y del trabajo y la seguridad social, que es donde los asesores jurídicos tienen una mayor labor e impacto tanto a lo interno de sus entidades, ya sea en el sistema empresarial o presupuestado, como también cuando representan procesalmente a sus entidades en los tribunales. Hemos estado hablando en primer lugar del protocolo de actuación en los temas relacionados con la violencia, la discriminación en el ámbito laboral. Ustedes saben que es de los temas que en estos propios días ha tenido un debate muy importante en el pleno del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional, y que por supuesto tenemos que prepararnos para eso con un grupo de acciones sumamente importante. En la jornada se analizó sobre el proceso de contratación, una tarea pendiente a nivel territorial. Se enfatizó que los máximos directivos de las empresas tienen la potestad para la contratación en las entidades, pero los asesores jurídicos deben contribuir a perfeccionar la documentación a partir de las eficiencias encontradas. Hemos estado hablando, por supuesto, también de la Ley de Protección de Datos Personales. Es una norma con una novedad también significativa, que no ha tenido un entendimiento claro todavía, no en su comprensión, sino en el conjunto de acciones que hay que desarrollar para que eso tenga una efectiva implementación, que por supuesto tenemos, como decía, una alta responsabilidad con ello. Y los temas procesales, los temas adjetivos, como nosotros desde el punto de vista jurídico decimos. Durante los tres días se ofrecieron varias conferencias y participaron cerca de 60 profesionales del sector jurídico, de los ocho municipios sin fuegueros. Ha sido muy próspero de tal, el encuentro siempre es ameno, siempre es muy bueno. El consejo de dirección de la entidad siempre se enmera en recibirnos y en hacer que todos nos sentamos bien y que todo fluya de una manera muy positiva. En esta capacitación participaron varios recién graduados de la carrera de Derecho, egresados que, desde la universidad, estuvieron vinculados a la actividad de la Unión de Juristas. Con este periodo he logrado ver la vinculación, la relación que existe entre el consultor jurídico, que digamos que es el brazo derecho del director de la entidad, es el que siempre debe darle respaldo a todo lo que es el asesoramiento jurídico y es el que debe controlar el adecuado funcionamiento, en coordinación, por supuesto, con los demás personales facultados de la entidad. Y realmente es un trabajo de mucha responsabilidad y de una gran complejidad. Esta jornada de capacitación tiene un salto positivo, pues eleva la profesionalidad y pone la ciencia y el derecho en manos de los juristas. Liana Gavilla, Notis Sur.